Y ahora vamos a nuestro segmento económico, Cuentas Claras. Esta mañana se anunció en Guatemala la conclusión de una millonaria operación financiera a través de la cual el grupo Promérica, que lidera el empresario nicaragüense Ramir Ortiz, principal accionista de Banpro en Nicaragua, completó la adquisición de Citibank de Guatemala y Cititarjeta de Guatemala, un grupo financiero que además de préstamos personales y empresariales, incluye tarjetas de crédito y cuentas de depósito, con una red de 61 agencias bancarias y más de 190 mil clientes. Y para conocer más a fondo las implicaciones que tiene esta inversión financiera, nos acompaña el doctor Luis Rivas Anduray, economista, presidente ejecutivo del grupo Banpro Promérica. Así que buenas noches Luis. Buenas noches Carlos Fernando, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los alcances de esta transacción? Promérica ya era inversionista y dueño de un banco en Guatemala, ahora están adquiriendo los activos de Citibank. ¿Esta fue una compra directa o el resultado de una competencia o una licitación? Bueno, sí, nosotros ya teníamos presencia en Guatemala, el banco nuestro en Guatemala se llama Banco Promérica Guatemala, es un banco mediano en la plaza, fue una inversión que hicimos hace unos cuantos años, en adquirir una licencia bancaria a través de la compra parcial de un banco, en el cual hemos ido creciendo de una forma muy importante en la plaza, y hace un tiempo se presentó la oportunidad cuando Citibank anunció que se retiraba de ciertos mercados, que querían vender ciertas plazas en esa retirada de ciertos mercados, que incluyen entre ellas, en otros lados del mundo, pero en particular de interés para nosotros en el área centroamericana. De manera de que se dio esta oportunidad, que coincidía también con nuestros planes estratégicos de tener cierta relevancia en los mercados en términos de tamaño del banco y o de market share de la cuota de mercado en ese banco, en esa plaza. ¿Qué representa Citibank en Guatemala? ¿Es un banco mediano? ¿Es un banco cuya fortaleza está, digamos, en su cartera de crédito, en la parte de tarjeta de créditos? ¿Dónde está? Citibank en Guatemala, es importante aclarar de que nosotros compramos todas las operaciones de Citibank excepto la parte de empresarial corporativa, que ellos se quedan con esa parte, así hicieron en todos los lugares donde se salieron, ellos están saliendo del área de consumo, que incluye tarjetas de crédito y créditos personales. De manera de que nosotros estamos adquiriendo un banco muy parecido en tamaño a la operación que nosotros ya tenemos, de manera que al adquirirla prácticamente duplicamos nuestra operación en Guatemala y quedaríamos con más de 300 mil clientes, 320 mil clientes, quedaríamos con un doble de la cantidad de sucursales y más o menos con más arriba de 3 mil colaboradores en la plaza. El foco de Citibank que tenía, o lo que nosotros estamos adquiriendo, es toda la parte de consumo, entonces es mayoritariamente tarjeta de crédito. Nos convertimos, nosotros ya somos un emisor relativamente importante en Guatemala, de manera que al combinar ambas operaciones, nos convertimos en el emisor más importante del país en términos de tarjeta de crédito. El mercado de Guatemala, si se compara con el resto de Centroamérica y con Nicaragua, es varias veces mayor que Nicaragua. Sí, el sistema financiero guatemalteco es más o menos unos 34 mil millones de dólares en activos en su totalidad, para que podamos comparar eso con Nicaragua. Nicaragua está aproximadamente en unos 7 mil millones de dólares en activos como sistema financiero. Es decir, Guatemala es cinco veces más grande que Nicaragua. Guatemala es uno de los mercados que tradicionalmente han sido de los mercados más relevantes en la región, junto con República Dominicana y Panamá. Y por lo tanto, es un mercado importante en el que hemos siempre querido tener presencia y en el que estamos aprovechando esta oportunidad que se dio para duplicar nuestro tamaño y tener una mayor relevancia en el mercado. Bueno, ¿cuál es el monto de esta operación? En el comunicado que se divulgó hoy, se habla de que ha sido financiada por una serie de bancos liderados por Bledex, Deutsche Bank, lo cual habla mucho de la capacidad financiera del grupo Promérica. Pero bueno, uno se pregunta, ¿esto implica un movimiento de capital del banco para adquirir estos nuevos activos? Claro, por supuesto que sí. Parte de la operación, este es un banco de alrededor, estoy hablando en números generales, de unos 700 millones de dólares en activos. El monto por el que compramos es una, generalmente, en el sistema financiero cuando se hacen compras no se revelan el monto por el que se compró. Generalmente es un múltiplo del capital. Las operaciones en Centroamérica, en los últimos 5 o 10 años, han andado en aproximadamente 1.5 a 2 veces capital, del capital del patrimonio que tiene esa institución. Y cuando estos bancos, creo que es muy importante lo que mencionaste, de que son bancos internacionales, muy reconocidos los que nos están financiando, por lo tanto, se tiene que pasar por todo un proceso de aprobación del crédito. Generalmente ellos piden que una parte importante de la compra sea capital propia del adquirente, y ellos financian la otra parte. Eso es general en todos los bancos, en las hipotecas, en Nicaragua pedimos el 20%, el 10%, el 15% de prima. Eso es el capital prácticamente que se le pide, ese es el risk sharing, o el compartir el riesgo con el que está adquiriendo. En estos casos también anda, dependiendo del nivel de apalancamiento que se desea, el nivel de capital puede andar entre 40% a 20% de la transacción. Y esas dos operaciones que ahora el Grupo Proamérica tiene en Guatemala, ¿se van a fusionar en un solo banco? ¿Van a dar un servicio diferente a sus clientes? Sí, en el comunicado que sacamos esta mañana, se explica claramente de que de forma inmediata, todos los clientes pueden atender, ir a las sucursales que normalmente iban, y van a ser atendidos cada cual en el banco en que estaba. Es decir, van a operar por un tiempo los dos bancos, los clientes van a ser atendidos de igual manera, después de un tiempo vamos a anunciar de que ya los dos clientes, los clientes de ambos bancos pueden ir a cualquiera de los puntos de todos los bancos, y posteriormente a eso, finalmente habría una unión de las dos instituciones. Hace tres años se conoció que el Grupo Proamérica adquirió más del 50% de las acciones de un grupo financiero en Ecuador, Produbanco, ustedes están presentes en toda la región, en República Dominicana, en Ecuador, no sé en qué otros países. ¿Cuál es la envergadura del Grupo Proamérica como grupo regional? Sí, bueno, en primer lugar, somos el único grupo regional que tenemos presencia en lo que es la huella del DR-CAFTA, es decir, estamos en todos los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y también tenemos inversiones en América del Sur, particularmente en Ecuador. En este caso, en Ecuador, iniciamos por allá más o menos del año 2000, tal vez un poquito después, donde se presentó una oportunidad de negocios de adquirir una financiera de mucho renombre y de mucho prestigio, muy pequeña, la cual adquirimos, se llamaba MM Jaramillo Arteaga, y esa posteriormente, cuando hicimos la unificación de marca en toda la región, a Grupo Proamérica, con la estrella, le cambiamos el nombre a nuestra institución en Ecuador, a Banco Proamérica Ecuador, y finalmente, hace unos años, como bien lo dijiste, se presentó la oportunidad de adquirir a uno de los bancos más prestigiosos del país, que era como un, el segundo, compartía el segundo o tercer lugar en la plaza, hicimos una adquisición de la mayor parte de las acciones de esa institución, y tomamos control de ella, y le, sin embargo, el nombre de ProBanco permaneció, porque el top of mind de la marca, el reconocimiento de marca era muy grande, como es el Banpro en Nicaragua, y entonces le cambiamos el nombre a ProBanco, Grupo Proamérica, como en Nicaragua mantuvimos Banpro, Grupo Proamérica, casualmente, ambos bancos, su razón social, el banco de la producción S.A., esas son casualidades de la vida. Ahora, ¿cuál es la lógica de la diversificación de un grupo financiero como este? El sentido común lo hace uno suponer, pues, que el capital no quiere poner todos sus huevos en la misma canasta. Banpro nació en Nicaragua, pero está presente en estos países que has mencionado, pero supongo que hay una lógica económica del tipo de inversiones, son iguales los bancos que tienen en los diferentes países, tienen algún sentido de complementaridad. Claro, creo que es importante recalcar de que fueron los banqueros nicaragüenses en la década de los 70, de los 80, cuando se estatizó la banca en Nicaragua, que pasaron a la mayor parte de ellos a Estados Unidos, estuvieron expuestos a prácticas de primer mundo en la banca, al regresar en tiempos de Doña Violeta Barrios de Chamorro, que hizo de nuevo la reinserción de la banca privada en la economía nicaragüense, allá por el año final, a inicios del 91. Entonces, estos banqueros vinieron, y realmente ellos fueron, que fueron dos o tres banqueros, entre ellos Ramiro Ortiz, que fueron los pioneros, dijéramos, en regionalizar la banca, como una respuesta a los riesgos de haber tenido toda su exposición en un solo país. De esta manera, al expandirse en la región, ellos lograron una diversificación geográfica, que si uno mira los activos consolidados de esos grupos, son como que estuvieran en Suiza. Es decir, a pesar de que en cada año hay una crisis en uno de estos países, en cada año hay un problema económico en uno de estos países, la diversificación geográfica hace de que unos compensen otros en el agregado, y esa es la lógica de esa diversificación. En el Grupo Proamérica estamos hablando de 12 mil millones de dólares. Estamos hablando de casi 12 mil millones de dólares al cierre de este año, y estamos, como te decía, ubicados en esa zona, explotando esa diversificación, compartiendo mejores prácticas. Una pregunta que me hiciste, que es muy importante, es de que si todos los bancos son como ProBanco o como Banpro. Evidentemente no. Nosotros tenemos un modelo de negocios en el que tenemos en la actualidad, es decir, sacamos una foto del grupo, y te pongo los bancos en términos de activos, tendrías unos bancos grandes, que dan servicio de Banco Universal, que dan servicios corporativos, que dan todo tipo de crédito de personas y de empresas, todo tipo de productos de comercio exterior, y esos bancos, en este caso, hace unos años eran dos nada más, que era ProBanco y Banpro. Ahora ya tenemos tres bancos más que entraron en ese segmento, que son Costa Rica, El Salvador, Costa Rica y El Salvador, y Panamá, que ya es como el treceavo en la plaza. Y tenemos bancos más pequeños, bancos como Honduras, como Banco ProAmérica Guatemala, Banco ProAmérica Honduras, que son operaciones que se vienen desarrollando, que eran como era el Banco de Costa Rica en el año 92, 93, que inician con una operación de crédito a personas, y a medida que van creciendo y vamos inyectándole capital, van trasladándose a financiar pequeñas, medianas empresas, y posteriormente ya se vuelven un banco de carácter universal como el Banpro. Sí, eso es de la lógica del banco, pero supongo que los televidentes estarán pensando, y eso de qué manera me concierne a mí, al cliente del Banpro en Nicaragua, a la persona o a la empresa que quiere obtener servicios bancarios de ustedes, descrédito o a la economía nacional. ¿Qué impacto tiene el hecho de que un grupo regional se diversifique, se solidifique en la región? ¿Cómo impacta en Nicaragua? Después de una pausa regresamos con esto. Continuamos en esta noche, estamos en nuestro segmento Cuentas Claras, conversando con el doctor Luis Rivas, presidente ejecutivo de Banpro Grupo ProAmérica. Hace un momento hablábamos de la diversificación que tiene este grupo como grupo regional. Desde el punto de vista de la competitividad del Banpro en Nicaragua, ¿qué ventajas tiene para sus clientes o para las personas que quieren obtener servicios de Banpro? La gente se preguntará, bueno, ¿por qué en vez de invertir más en Nicaragua, están invirtiendo fuera de Nicaragua? ¿Qué ventaja le da eso a nuestro mercado? Bueno, esa es una pregunta sumamente importante, porque nuestra estrategia ha sido diversificarnos en Centroamérica y aprovechando algunas oportunidades de inversión fuera de Centroamérica. Pero el hecho de que nosotros estamos en la huella del DR-CAFTA, el hecho de que nosotros estamos invirtiendo en estos países, nos permite a nosotros atender a un segmento sumamente importante. Recordemos que el segundo socio comercial de Nicaragua es la región de Centroamérica. El primer socio comercial de Nicaragua es Estados Unidos, pero el segundo es la región centroamericana y es igual para todo el resto de países de Centroamérica. De manera que al nosotros estar ubicados en estos países e ir tomando relevancia en estos mercados, nosotros podemos atender el comercio regional. Nosotros podemos atender a una gran cantidad de pymes que compran y venden en Costa Rica, que producen en un país y venden en el otro país de Centroamérica. Y en este comercio hay cartas de crédito, hay transferencias, hay financiamiento, hay cobranzas que nosotros podemos darle de una manera eficiente, rápida, eficaz y conociendo los mercados, ayudarles a estas pymes a que se desarrollen. ¿En qué segmentos se convierte el Banpro, adquiere mayor competitividad en cuanto a los servicios que brinda a nivel nacional gracias a esa diversificación o a esa solidaridad financiera? Porque es lo que acabas de decir, igual otros grupos financieros también se presentan como grupos regionales. El caso del BAC, pues que es una fuerte inversión colombiana que ha comprado en diferentes partes de la región. El caso de la FISA igual. Bueno, cada cual tiene su fortaleza en este proceso de atender a estas empresas en la región y a los consumidores en la región. En el caso de uno de estos grupos, no tiene un banco en Dominicana, que es una parte importante de cómo nos ven en el comercio. En el caso de otro de estos grupos que menciona, no tiene bancos comerciales en algunos de los países de Centroamérica. De esos que menciona, pues que no quiero meterme a hablar de la competencia, el único que tiene el footprint en la parte de DRCAFTA Centroamérica y República Dominicana y Panamá es el grupo nuestro. Ahora, en términos, evidentemente, que también, aparte de la diversificación geográfica, es la búsqueda de mayores eficiencias en la producción de nuestros servicios y productos. Es buscar la adquisición de toda la parte tecnológica. Por ejemplo, hemos invertido recientemente en Payphone. Payphone ya lo ofrecemos en ProduBanco, ya lo ofrecemos en Banpro, lo vamos a ofrecer en el resto de los países de Centroamérica. Pero si esa inversión la tuviera que hacer Banpro, tendría que pagar nueve veces más de lo que está pagando en esa inversión en este momento. De manera que al poder dividir esa inversión entre todos los bancos del grupo, nos permite asignar esos recursos a otras actividades o a otros trabajos que hacemos, no solo en la banca, sino en todo nuestro trabajo de responsabilidad social empresarial. ¿Quién es el usuario de Payphone y qué es lo que pretende resolver? Payphone es un producto en el cual es una app, una aplicación en smartphones, en teléfonos inteligentes, Android o iPhone, la cual uno la puede bajar al igual que puede bajar Uber, Uber en Estados Unidos, en la cual uno mete su tarjeta, los datos de su tarjeta en el teléfono. Y, además, los comercios pueden bajar otra app y afiliarse. Y cuando tú vas al comercio, no tienes que llevar el plástico, sino que tú simplemente das tu número de teléfono y se hace la transacción, te llega una solicitud de aprobación a tu teléfono, tú lo apruebas con tu password. Es una manera de desmaterializar la tarjeta. Es una manera de no tener que andar los plásticos con uno. Es una manera muy parecida a lo que es Payphone en los Estados Unidos, en la cual con el teléfono celular se hacen los pagos y es entre dos aparatos, el que está en el restaurante y el que está en el consumidor. Es una manera de evitar fraude, es una manera de evitar clonaciones. Estábamos viendo hace unos días en el Nuevo Diario de que se hablaba de que han aumentado las estafas y que un porcentaje importante de las estafas son clonaciones de tarjetas de crédito. Este producto te ayuda a que tu tarjeta no sea clonada porque no tienes que andar con el plástico, no tienes que llevarlo. Cuando compras un producto en una pizzería y llamas por teléfono, no tienes que esperar a que llegue el de la pizza, en el voucher te tenga que poner la tarjeta y te carbon copy y tienes que firmar. Simplemente tú das tu número de teléfono, te llevan tu pizza y ya está autorizada la transacción. A propósito de la seguridad, pero viéndola desde una perspectiva más amplia, fenómenos como lo que han ocurrido en otros países de Centroamérica, por ejemplo la intervención del Banco Continental en Honduras, casos en Guatemala, ahora en El Salvador hay una crisis política y también económica con el proceso de investigación por corrupción contra el expresidente Saka. Son fenómenos que afectan los sistemas financieros de los países. ¿Ha tenido alguna incidencia en Nicaragua? Yo creo que todo este proceso inicia con la premisa de que todo el tema del narcotráfico, que esta droga viaja desde los países del sur hacia Estados Unidos, pues tienen diferentes rutas. Una de esas rutas evidentemente es Centroamérica y todo ese narcotráfico estaba de alguna manera corrompiendo la sociedad, las empresas, los ejércitos y las policías de algunos países. Y en ese transcurso lo que hacía era causar una gran inseguridad porque esto aumenta la inseguridad, el crimen, etc. Y hacía de que una gran cantidad de personas estuvieran migrando de estos países hacia Estados Unidos al punto que eso se convirtió en un tema de debate político en los Estados Unidos hace poco, hace un par de años. Y ha sido un tema de campaña de algunos de los candidatos en Estados Unidos. De manera de que estos países fueron a pedir ayuda a los Estados Unidos financiera para poder atender un tema de que al final la demanda está en los Estados Unidos. Entonces, es decir, fueron a los Estados Unidos a pedir ayuda. Estados Unidos aprobó un paquete, creo que fue un billón de dólares para estos países, para temas de seguridad, de investigación, etc. Y eso se ve reflejado en la instalación de algunas fiscalías paralelas a la fiscalía normal de los países que se encargan de los temas de corrupción. Muchos empresarios, cuando tú hablas con ellos en estos países, dicen que a la larga esto va a ser bueno porque se va a mejorar el tema de la corrupción. Esto empezó hace un par de años. Todavía no hemos visto reducirse esa migración. Creo que en el año 2016 aumentó, más bien con respecto al año 2015. Pero como dije, ellos miran estos temas como de largo plazo. Esto no solo afecta al sistema financiero, esto afecta a la economía en general en estos países. Y creo yo que lo que nosotros tenemos que hacer como grupo financiero y lo que nosotros estamos haciendo es fortaleciendo nuestros sistemas de prevención, nuestros sistemas de detección de actividades inusuales, nuestros sistemas de detección de actividades ilícitas, esto ha sido un proceso. ¿Se han incrementado los costos de la seguridad legal, tecnológica, bancaria, como resultado de ese proceso? Absolutamente. Con el aumento del crimen, con el aumento de... Es decir, la verdad es que en Nicaragua, el otro día el presidente del banco y yo fuimos a León a ver unas sucursales y nos bajamos y caminamos solos, sin conductor, sin nadie. Y en un momento conversamos y me dijo, don Ramiro, hombre, es formidable que podamos vos y yo salir a caminar a ver unas sucursales en la ciudad de León. En Guatemala tenés que ir en un carro blindado, tenés que ir con escolta a las oficinas del banco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, definitivamente que eso aumenta los costos de transacción. Eso hace, por ejemplo, de que los costos de transacción en algunos de los países de Centroamérica son más altos que en otros países de Centroamérica. Los costos de administración sobre activos de los bancos difieren. Pero en general, los sistemas financieros han venido fortaleciendo. Esto ha sido un tema paulatino, Carlos Fernando. Hace 10 años el tema de lavado de dinero no era un tema como lo es hoy. Y los bancos, las normativas se han ido adaptando, los bancos se han ido adaptando. Aquí lo importante es cómo hacemos nosotros y lo que estamos haciendo es que hemos contratado a una empresa de reconocido prestigio internacional que ha venido a hacernos un estudio de nuestro sistema y a ver cómo cerramos las brechas, no con las regulaciones locales que ya cumplimos, sino con las regulaciones americanas que son mucho más estrictas. Y la cosa es cómo te diferencias con respecto a los demás porque todos lo están haciendo. Una última pregunta. El domingo hay elecciones en Nicaragua. No hay incertidumbre en relación con lo que va a ocurrir al día siguiente. Prácticamente los resultados están predeterminados. Pero como resultado de las decisiones políticas que el gobierno adoptó hace varios meses, en algunos círculos empresariales por lo menos se escucha de que podrían haberse producido algunos movimientos en la liquidez de los depósitos de los bancos. Alguna gente dice, hay personas que por razones aparentemente de prevención están haciendo algunos movimientos de capital. ¿Es cierto eso? No, bueno, realmente no. Bueno, los depósitos están creciendo normalmente en el país a una tasa ligeramente menor intranual de lo que estaba creciendo el año pasado. Sin embargo, el crédito está creciendo más que lo que estaba creciendo el año pasado de forma interanual. En gran medida esto se ha estado financiando también con recursos externos. Es decir, hay bancos internacionales que están financiando a los bancos locales y está entrando ese dinero a la economía y está también fomentando el crédito por ese lado. Es decir, eso lo podemos interpretar como que no hay un tema de confianza de los acreedores externos en los bancos locales, para empezar. En segundo lugar, el Nicaragua, el sistema financiero nicaragüense, con los datos ahorita que los acabo de sacar frescos, es el sistema financiero más líquido de la región. No solo es de los más capitalizados, es de los más líquidos, es de los de mejor calidad de cartera crediticia, porque tenemos varios años de tener una economía que está creciendo, que si podría crecer más o que si podría ser más eficiente en su crecimiento, son temas muy importantes que hay que discutir, que no es el asunto que nos toma hoy, pero sí el crecimiento en Nicaragua sigue siendo entre las dos o tres economías de la región que más crece, junto con República Dominicana y Panamá, y una de las dos o tres economías que más crece en América Latina. Nosotros no hemos observado cambios estructurales en la dinámica de los depósitos, dadas las elecciones. Esto realmente, la última vez que observamos una salida de depósitos por un tema electoral, fue allá en las elecciones del año 2007, donde sí se retiraron del país un 6-7% de los depósitos que regresaron posteriormente a la elección. Una última cosa, además de esta inversión, adquisición de activos que está terminando de completar ProAmérica, acá en Nicaragua el próximo año hay alguna proyección de expansión de los servicios bancarios que ustedes brindan al país. Sí, nosotros hemos venido realizando inversiones importantes en tecnología, hemos venido sacando productos que son, nosotros creemos, en particular nosotros creemos que el futuro de la banca es una banca mucho más transaccional, es una banca con muchos más canales de atención, es una banca más digitalizada. Por lo tanto, hemos venido haciendo inversiones importantes, y hemos venido, creo yo, en algunos productos no siendo pioneros, en unos sí, pero en otros no, pero en el país somos los primeros en traer ese producto. El tema de los agentes bancarios, por ejemplo. Nosotros hace unos días llegamos a la meta que teníamos destinada para fin de año de colocar 3.500 agentes bancarios. Esos son 3.500 puntos adicionales a nuestras sucursales, donde la gente puede ir a hacer todas las transacciones bancarias excepto cambio de cheque. Eso es algo extraordinario para la ciudadanía. Ha provocado que otros bancos también quieran competir en eso. Creo que el segundo competidor ahí es el BAC, que tendrá tal vez unos 1.500 o 2.000, ahí pongan la cantidad por ahí. La FICE también ha empezado a trabajar en eso, y eso ha sido una externalidad positiva para la población. Gracias, Luis.